A una semana de haber iniciado el operativo federal de seguridad en Michoacán, conductores de la terminal de autobuses de Morelia dijeron haber recobrado la tranquilidad. Señalan que ya pueden transitar por las carreteras del estado, principalmente de la región de Tierra Caliente, gracias a la vigilancia permanente de las fuerzas de seguridad. Actualmente sí se ve que hay poco más de vigilancia en las carreteras, sí está más tranquilo uno ahorita por el momento. Debido a la ola de violencia, la central de autobuses de Morelia suspendió las corridas hace días, afectando a miles de pasajeros que ahora celebran que exista más seguridad. Está muy bien la seguridad y ojalá que pongan más para el bien del pueblo. Porque el pueblo lo necesita y de la gente humilde. Está muy bien lo que han hecho últimamente, implementados los operativos de seguridad, particularmente pues por los usuarios, que son los principales afectados de esa situación. Los visitantes dicen sentirse más seguros con la vigilancia que se realiza en Michoacán, lo que da mayor tranquilidad una vez que arriban al estado. Es muy importante porque así ya no pierdes tiempo de tráfico o cosas así, entonces creo que pues es bueno que lo sigan implementando. Pues es bueno, mira, porque nada más estamos siempre a la expectativa de que vaya a pasar, sí, y entonces preferirlo tener todo mejor bajo control a que se vaya a implementar otra cosa. Operadores de autobuses esperan que continúen las carreteras vigiladas, señalan que al pasar por la tierra caliente michoacana transitan con más confianza. Sí, se siente ya más tranquilidad y ya no uno con más confianza. Desde hace una semana las corridas de autobuses operan de manera regular en la terminal de autobuses y en la zona de tierra caliente, la tranquilidad se recobra paulatinamente. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV.